En esta publicación están protegidos los derechos del auto. Parado, porque tú nunca me hablaste de tu vida, no sé nada, pero me contó una amiga que conoces de tu infancia. Yo sé bien corazón mío que un gran amor hubo en tu vida, pero se fue y te dejó cuando tú más lo querías. Solo te dejó un camino lleno de odio y de mentiras, o más bien un callejón que jamás tuvo salida. El amor que se va, casi nunca vuelve, es que es lo cambiar y curar tu vida. Si con un amor fracasas, otro nuevo bailo en tu vida. El amor que se va, casi nunca vuelve, es que es lo cambiar y curar tu vida. Si con un amor fracasas, otro nuevo bailo en tu vida. Son tropiezos que tenemos las personas en la vida. Conforme va pasando el tiempo, de la tristeza vuelve la alegría. Y si no tratas de buscar un nuevo amor para consolarte. El mundo se te cae encima y te destruye, eres con un debate. ¿Cuántas cosas te diría si supiera lo que piensas? Si hubiera yo telepatía, para meterme en tus pensamientos. Así sabría vida mía, si me quieres como te quiero. El amor que se va, casi nunca vuelve, es que es lo cambiar y curar tu vida. Si con un amor fracasas, otro nuevo bailo en tu vida. El amor que se va, casi nunca vuelve, es que es lo cambiar y curar tu vida. Si con un amor fracasas, otro nuevo bailo en tu vida. El amor que se va, casi nunca vuelve, es que es lo cambiar y curar tu vida.